¡Aplausos! 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 Bueno, yo no tengo que decir quién es más con Peñino Azul, yo lo he pensado. Pero lo que hemos caído en la red del mercado, no quiero decir así, si algo, me lo sé. ¡Aplausos! Reina de la Cispatía, Reina Susolí, va a entregar la banda los amadores grandes morales. ¡Aplausos! 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 ¡Momentos! ¡Está subiendo la verdad! ¡Aplausos! Aplausos 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 Vamos a saber que necesitas reglas del cabello Donde de L suelo ¡Gracias! ¡Gracias! Pero se sufre sigue... Segunda Dama de reaching out a lamedra Segunda Dama de numero Segunda Dama de otro Damos juntos comogende a la verte Al marzos con el salvage Y emociones son extremos ¿Eh? Segunda. Yasmina Gómez. Luis Lula. ¿Cuál va a poner a Yasmina? ¿Cuál va a poner a Yasmina Gómez? Ahí va. Bueno. Y ojo, que esto... Ojo, que esto... Ojo, que esto que me estoy hablando, que en la que ve en el estudio para ganar la votación del jurado. Pero yo al final le voy a dar un beso, porque no hay en la marcha, no hay en la marcha. ¿Eh? A pesar de que a mí no se me noten a... que voy a dar un beso, pero yo no... Ahora voy a empañar. ¡Primera domba, primero! ¡Primera! La primera de las notas del nombre va a ser entregada Doña Carga Castaño, en el Coordinadora de la Comisión de Cultura de la Fuerza de la Ciudad de Cereza de Cereza. Y es para Santi Aymari. ¡Gracias! 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 La reina se llama Sanfía. Pero la reina de Seriana, que le va a estar entregar a la nueva llamada Lidia Carlos. A ver, Lidia Carlos. Bueno, oye, Lidia, Lidia, junto con su equipo, como familia y sus compañeras, es la que vive en ese tiempo una vez en esta cara. Por lo tanto, hay que verlo. La reina de la serie de Seriana 2010 se llama... Lidia Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!